La policía que se enfrenta a uno de los sectores más difíciles de Bogotá, que es la localidad de La Candelaria, llegó al cargo con nueve investigaciones abiertas por presuntas violaciones a derechos humanos en Arauca. Un grupo de abogados teme que en la capital se pueda repetir las situaciones que ya se vivieron en su anterior cargo. Patricia Uribe. Néstor, se trata del mayor Elber Zambrano, a quien la Procuraduría lo investiga especialmente por agresiones contra pobladores de Fortula, Arauca. El oficial asegura que jamás ha atentado contra la población civil. El abogado Reinaldo Villalba denunció que el actual comandante de policía estació en La Candelaria en Bogotá, el mayor Elber Isidro Zambrano, recién posesionado, tiene nueve investigaciones disciplinarias por violación de derechos humanos contra los pobladores de Fortula, Arauca. La Procuraduría General de la Nación tiene casi una decena, o por lo menos una decena de investigaciones en su contra, por hechos graves contra los derechos humanos. Explicó que el mayor Zambrano es investigado por detenciones arbitrarias y maltratos físicos, entre otros. El mayor Zambrano, quien se abstuvo de dar declaraciones por órdenes del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Rodolfo Palomino, confía en que la Procuraduría General lo absuelva, pues según él, no atentó contra ningún ciudadano de Fortul. Reinaldo Villalba dijo que el oficial se indicó a este profesor de Fortul, Miguel Ángel Durán, de guerrillero, quien el año pasado fue capturado en Bogotá. A pesar de las indicaciones del mayor Zambrano, en las últimas horas un fiscal de la unidad de antiterrorismo precluyó la investigación contra Miguel Ángel Durán.